Dice aquí hoy Don Henry Flores, Pastor Alejandro, dice que Don Henry Flores de Colombia también, ¿es necesario para casarse usar argollas? Me parece que argollas está hablando del anillo, ¿verdad? Sí. De los anillos, que sí es algo necesario. Sí, yo creo que eso es un... bueno, creo no, es una costumbre humana. Viene de tiempos muy lejanos donde este anillo representaba un compromiso, una unión, una representación. Yo tengo 36 años de casado y no uso porque me lo robaron casi recién iniciando nuestra vida matrimonial. Nunca pude manejar nada en mis manos y me lo andaba quitando y me lo andaba dejando por todo lado y lo dejé de usar, lo puse en mi casa en algún momento y alguien que nos llegaba a ayudar ahí en la limpieza decidió que iba a pasar a ser de su propiedad y conversando con mi esposa me dijo, no, no lo repongamos porque lo que significaba desde el principio una reposición no tiene sentido. Pero esos son costumbres humanas que son muy lindas, no digo que no se haga, yo creo que tiene un gran significado, tiene una gran trascendencia para las parejas que sí consideran. Pero no hay en la Biblia nada que hable de los anillos ni nada parecido. Yo creo que el mejor anillo se lleva aquí en el corazón, un compromiso con la pareja, un amor, un compromiso para siempre, de fidelidad, de amor, de comprensión, de compañía. Yo creo que ahí es donde debe estar el mejor anillo de matrimonio. Mara Consuelo, ¿qué piensa de eso? Usted lo hubiera dicho a su esposa de 50 que me lo robaron. Comprar uno más caro. Bueno, en nuestro caso personal, cuando nos casamos hace 41 años, no había dinero, entonces no compramos anillo. Y no compramos anillo y nunca lo compramos después pudiendo tener la oportunidad. Porque la verdad es que en Colombia es un problema andar con una joya, a no ser que uno todo el tiempo ande en el carro y con mucha protección. Entonces, no, porque nos iba a causar que tenemos que cuidarla, que cuidado nos pase lo que le pasó al pastor, que entró la niña, que nos colabora y se la llevó. Entonces, pero eso pasa, ¿sí me entiende? Eso pasa mucho acá. O podemos arriesgarnos a que tengamos una situación muy miedosa en la calle o en cualquier lugar por un robo. Entonces, realmente nosotros no lo usamos, pero también creemos que el compromiso es de nuestro corazón y a pesar que nos casamos muy jóvenes, pues nos casamos muy enamorados. Entonces, la argolla no nos pareció tan importante en ese momento. No me salió la pregunta. Súper Orlando, ¿usted está recién casado o a usted lo dejan salir sin anillo? Bueno, para mí el anillo es un dado, está ahí. Pero me encantó mucho la declaración del superpastor Alejandro porque es lo que la pareja decide y es lo que ellos dos estuvieron de acuerdo en hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado de importar o exportar las ideas que tiene una pareja o una cultura a una pareja. Es matrimonio lo que la pareja quiere que sea y como ellos lo quieren que sean. Yo uso anillo. Mi esposa no tiene ninguna presión al respecto de eso, pero mi anillo no sale de mi dedo. Pero es lo que ellos decidieron. Esa es una historia muy linda. Hay algunos que tal vez el anillo ya no les queda. Correcto. ¿Por qué pasó eso? Exactamente. No lo usas porque ya no entra. Pero eso es otra cosa ya. Ya es un tema. El tiempo viene un poquito. Yo uso otro ahora, pero no es matrimonio. Como dice el pastor Juan Carlos, sí es un tema de evolución. Excepto Juan Carlos. Con Juan Carlos no estoy seguro.